Se juró sobre una pila de Biblias que, ya sabes, Swift es inviolable. Nunca, oh, no, no, nunca lo usaríamos con fines políticos. Bueno, eso desapareció cuando quisieron ir tras Irán. Y luego, eventualmente, ya sabes, básicamente todos a los que quieren perseguir. Swift es algo bueno. Rusia lo sabe. Venezuela, tú lo nombras. Así que una vez que comienzas a usar el sistema bancario como arma, no te sorprendas si la gente empieza a buscar otras opciones. Y lo lógico no es reemplazar a Stephen Harris-Neills con un país de la media étnica que ya sabes, es lo vea, el rey de la colina, realmente como una oportunidad para crear algo nuevo. Y de eso estamos aquí hablando. Hola a todos. Este es Pascal de Neutrality Studies. Hola a todos. Soy Pascal de Estudios de Neutralidad. Y hoy tengo el gran placer de hablar nuevamente con dos colegas de nuestra Alianza de Paz Multipolar. Tengo conmigo a Einar Tangen, quien es investigador principal en el Instituto Taihe, y a John Pang, investigador principal en la Academia PERAC, un grupo de expertos en Malasia. Hola a ambos. Es un placer estar aquí, Pascal. Es genial estar aquí. Bueno, fantástico que hayas hecho tiempo, porque queremos hablar un poco sobre los BRICS y el Pacífico, y qué esperar de la próxima reunión en Kazan, porque se rumorea que, bueno, Malasia envió una solicitud, sabemos eso. Pero, ¿estará allí el primer ministro de Malasia? ¿Qué puede salir de esto? ¿Será este el primer paso de la SEAN hacia los BRICS? Ambos, ¿cuál es su lectura de los desarrollos actuales? ¿Tal vez Einar primero, y luego John? Bueno, estás eligiendo al aficionado sobre el experto. No. De todos modos, sí, no. Quiero decir, obviamente, bueno, en primer lugar, felicitaciones a Malasia. Fueron seleccionados entre los 10 países más pacíficos recientemente en una encuesta. Pero sí, Indonesia y Malasia están un poco en la periferia. Ambos han estado observando esto. Creo que hay repercusiones graduales para cosas como la SEAN. Sabes, empiezas a mirar cuántos actores regionales hay, y si esos actores regionales comienzan a unirse. Y empiezas a tener un movimiento de grupos regionales, así como de países individuales, hacia los BRICS. Comienza como un goteo, pero creo que al final será una avalancha. Y la razón es que, ahora mismo, hay demasiadas reuniones. Quiero decir, tienes la SEAN, tienes 20, 30 reuniones diferentes. Los líderes solo pueden asistir a tantos. Es hora de empezar a consolidar. Y no lo digo en términos de poder, sino literalmente en términos de eficiencia de tiempo. No puedes permitirte pasar el tiempo hablando de los mismos temas en tantos lugares diferentes. El viaje físico es agotador, y como dije, es duplicativo. Así que, con suerte, los BRICS se convierten en ese tipo de punto central, y evitan esta idea de que de alguna manera está controlado por China. Hay jugadores muy poderosos allí. Con suerte, se convierte en algo más que el sur global, e incluye también a los stands. Y realmente, comienza a ganar impulso donde la ONU se ha quedado un poco atrás, todavía discutiendo sobre el Consejo de Seguridad, quién debería estar en él, pero sin tratar realmente el problema de que tienes cinco jugadores que tienen un veto. La ONU es una organización, pero la ASEAN, para el sudeste asiático, es la otra. Quiero decir, John, no estoy interpretando este movimiento de Malasia hacia los BRICS como un alejamiento de la ASEAN, sino más bien como algo complementario a la ASEAN. Pero, ¿cómo lo ves tú? Ciertamente no es un alejamiento de la ASEAN. Malasia estaría allí plenamente como miembro de la ASEAN si es admitida o cuando sea admitida. Creo que el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, fue, según escuché, invitado a ello. Así que puede que esté allí. No he escuchado mucho más sobre el estatus de Malasia. Como sabes, creo que los BRICS han señalado la intención de consolidarse por un tiempo. Tienen una lista tan larga de solicitantes, y creo que es correcto que se sienten y se pregunten qué quieren en términos de membresía y qué quieren hacer con la organización. Si van a organizar una secretaría, por ejemplo. Así que realmente es una organización incipiente que se ha vuelto muy, muy popular, y necesitan resolver estas cosas. Y supongo que Kazán será uno de los lugares donde lo hagan. Malasia, o cualquier otro país importante de la ASEAN como Indonesia o Singapur, si asistieran, también lo harían. Si no hay otros países de la ASEAN presentes, estarían allí en su lugar, representando a la ASEAN. Así que sería muy interesante ver al primer país de la ASEAN participar en los BRICS. Como mencionaste antes, esto resta aún más a la narrativa de que los BRICS están de alguna manera controlados por China. La ASEAN es presumiblemente una organización más pequeña, aunque no tan pequeña en términos de números. Son diez países y pronto serán once. Ciertamente, nadie describiría a la ASEAN como dominada por China. Entonces sí, realmente quita aún más de esa narrativa. Ahora, habiendo dicho eso, creo que la ASEAN tiene una historia, un trasfondo que los BRICS no tienen. Así que ya sabes, es tarea de los BRICS construir estas cosas. Pero la ASEAN tiene todo un tipo de trasfondo, una estructura regional y multilateral a su alrededor que está bastante bien desarrollada. Sí, creo que AINAR hace un gran punto. Se necesita algo de consolidación, pensar en el calendario para que la gente no esté duplicando. Pero el mero hecho de que la gente esté hablando de lo mismo en diferentes foros es bueno. Sí, veo a los BRICS como una especie de reacción. No es solo un proyecto en sí mismo ante los fracasos del llamado orden internacional basado o en reglas. Sí. Y recuerdo una discusión anterior que tuvimos en la que llegamos a la conclusión de que los BRICS y el mundo multipolar, tal como lo estamos viendo emerger a nuestro alrededor, ahora van a funcionar mucho más cerca de las ideas de cómo trabajaba la ASEAN en el camino de la ASEAN y el consenso. Y sabemos por todos los documentos de los BRICS que los BRICS también trabajan por consenso. Sí. AINAR, ¿qué va a hacer esto a la organización? Porque el consenso es fácil de lograr para un par de países. Quiero decir, incluso allí puede ser difícil. Pero cuanto más grande se hace esta organización, no corre el peligro de sobrecargarse y volverse incapaz de avanzar. Bueno, no, y ese es el verdadero problema aquí. Y uno que la gente sospecha que Estados Unidos va a intentar exacerbar porque lo ven como una amenaza real. Quiero decir, todos estos países uniéndose en una organización alternativa en la que no están interesados, que de hecho han menospreciado a puertas cerradas, dijeron, oh, ya sabes, nunca harán nada. Pero con cosas como el tema de la moneda, realmente, eso está poniendo nerviosos a la Fed, así como al tesoro de los Estados Unidos. Y ves este movimiento, como señalaste, puedes, en una situación multipolar, tener caos donde nadie puede ponerse de acuerdo, ¿verdad? O puedes tener consenso y cooperación, ¿verdad? Todos comienzan con C. Los dos últimos son probablemente los preferibles. Y creo que cuando empiezas a mirar el modelo que China ha estado promoviendo, esta idea de que ya sabes los países, ¿qué quieren? En el fondo quieren estar seguros. No quieren ser atacados. Y no quieren atacar a nadie más. Bien. En segundo lugar, necesitan tener un camino hacia el desarrollo. Y esto es especialmente cierto para todas las naciones que fueron traumatizadas por el colonialismo. Todavía están sintiendo las secuelas. Entonces, ves el Sahel, cinco países en África que básicamente se separaron de Francia. ¿Por qué? Porque dijeron, bueno, vendemos a nuestros trabajadores empobrecidos, a quienes regularmente filmas y afirmas que esto es un terrible abuso de los derechos humanos. Bueno, venden torta amarilla a Francia por 80 céntimos por euro, y Francia da la vuelta y vende la misma torta amarilla por 200 euros por libra. Y dicen, bueno, esto es injusto. Necesitamos tomar el control. Uno de los problemas es cómo hacer que esto sea de interés para estos grupos. Quiero decir, está bien hablar de consenso y cooperación, todo eso. Pero ¿consenso sobre qué? Quiero decir, en este momento, estos son los países que están sufriendo más por las repercusiones económicas de los Estados Unidos. Los préstamos denominados en dólares los están aplastando cada vez que el dólar sube. Tienen situaciones con sus recursos saliendo al mercado. Cuando los mercados de recursos están bajos, ellos sufren. Así que tiene que haber un cambio radical en cómo lograr que estas personas estén de acuerdo. Y uno de esos, creo, es realmente esta idea de reunir a las naciones que controlan recursos estratégicos estratégicos. Y lo que digo es, mira a la OPEP. La OPEP ha podido, desde el 73, tener voz en el precio del petróleo porque controlan completamente la oferta. Bueno, sabes, lleva esto al café. Hay tres naciones que básicamente controlan el mercado del café. Estamos hablando de casi un 70-80%. ¿Por qué no esas tres naciones? En lugar de decir, bueno, ya sabes, simplemente lo vendemos a alguien más que en realidad va a ganar más dinero. Quiero decir, Starbucks vende por 5 dólares una taza. Algo que están comprando por básicamente, ya sabes, de 20 a 30 centavos. Entonces, si estas naciones se unen y dicen, miren, vamos a fijar el precio de nuestros recursos a un nivel donde podamos tener desarrollo y abordar los problemas del cambio climático, sería un cambio radical. Sí, los precios subirían en todo el mundo. Pero sería un reequilibrio de la forma en que han sucedido las cosas en los últimos 350 años, con el colonialismo haciendo exactamente lo contrario. Simplemente tomaron todo el dinero y regresaron a Estados Unidos y Europa. Ahora, esto lo reequilibraría, y los países tendrían que ser muy competitivos para tener éxito en este entorno. Pero ese es un ejemplo de lo que creo que es necesario para unir a estas personas. No vas a cooperar si no hay nada sobre lo que cooperar. Tienes que tener una nueva idea. Ahora, ¿crees, John, que ese podría ser uno de los roles de los BRICS? Crear estas ideas y crear los espacios donde estos tipos de agrupaciones puedan unirse. Sí, absolutamente. Creo que Einar lo expresó muy bien. Porque todavía está en una especie de etapa incipiente. Tienen que decidir en torno a qué se unen. La escala es, de hecho, uno de los primeros criterios. O la importancia económica es uno de los primeros criterios. Sabes, todo comenzó como BRICS por una razón particular. Estas grandes economías emergentes. Así que no es, ya sabes, una ONU alternativa en el sentido de ser inclusiva de todo el sur global. Tiene que haber una intención estratégica y un camino. Y ciertamente, este reequilibrio de la economía política global es un objetivo realmente importante. Y creo que lo que todos están observando es el papel de las finanzas en eso y el papel del dólar. Así que ese es el gran anuncio, un gran conjunto de iniciativas que están siendo escrutadas en este momento, la gente esperando. Así que realmente es el contexto del dólar como un problema, la dependencia del dólar como un problema, y cómo salir de eso, cómo resolver ese problema colectivamente. Sí, hemos visto un par de estos intentos, ¿verdad?, de mejorar la situación para un grupo entero abordando el sector financiero. El mayor ejemplo, y creo que un ejemplo fallido, es el euro para la Unión Europea, o como la eurozona, que es ahora. Y este tiene enormes, enormes problemas. Así que no espero que los BRICS o cualquiera quiera imitar ese enfoque. Pero eso plantea la pregunta, ¿cuál sería el enfoque para mantener simultáneamente las monedas nacionales, alejarse del dólar, pero aumentar las oportunidades de comercio, ¿verdad?, para hacer posibles los pagos transfronterizos, sin unirse en torno a una nueva moneda, que luego solo creará otro dólar, pero para alguien más. No puedo imaginar que alguno de los estados BRICS quiera eso para el otro. Entonces, tal vez, Einar, ¿qué ves tú? Estoy completamente de acuerdo contigo. Quiero decir, por ejemplo, China sería la opción natural para hacer eso. Tienen relaciones comerciales primarias con 140 países. Solo hay 193 países en total, así que te da una idea. Pero no lo quieren. Han visto lo que esto ha hecho a la economía de Estados Unidos, los efectos distorsionadores, la tendencia a pedir dinero prestado pero sin un plan para devolverlo. Estos son problemas reales. Así que creo que lo que ves que se está formando es esta idea de que habría una moneda independiente respaldada, probablemente por una cesta de monedas, dentro del grupo BRICS. No incluiría a todas las naciones, ya que hay demasiada volatilidad en eso. Pero entonces tienes esta especie de tercera medida. Tienes que tener una medida para poder intercambiar. Pero la capacidad de mantener esta moneda, una moneda separada, eliminaría el mayor problema que la gente tiene ahora mismo, que es la utilización de SWIFT como arma. Nadie hablaba de esto, ya sabes, hace 15, 20 años, antes de que Estados Unidos decidiera que está bien usar SWIFT, que se juró sobre una pila de Biblias, que ya sabes, SWIFT es involuntario. Nunca o no, nunca lo usaríamos con fines políticos. Bueno, eso desapareció ni tras Irán. Y luego eventualmente ya sabes, básicamente todos a los que quieren perseguir. SWIFT es algo bueno. Rusia lo sabe. Venezuela, tú lo nombras. Entonces, una vez que comienzas a usar el sistema bancario como arma, no te sorprendas si la gente empieza a buscar alternativas. Lo lógico no es reemplazar a Estados Unidos con un solo país de la manera en que, ya sabes, Estados Unidos lo ve el rey de la colina. Realmente lo ven como una oportunidad para crear algo nuevo. Y de eso estamos hablando. Las cosas anticuadas funcionaron por un tiempo después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo una era de optimismo, pensando que de alguna manera podrían lograrlo. Fue arruinado por conflictos sucesivos en Corea y luego Vietnam, etc. Pero todavía existía este sentimiento de que de alguna manera todo podría funcionar. Desafortunadamente no ha sido así. Los tiempos cambian. La dinámica es que la solución que creas hoy solo genera nuevos problemas para el mañana. Entonces, hay un dinamismo en marcha. Y en este momento, el cambio se dirige hacia el sur global, recuperando lo que han perdido durante tantos años. Y tienen que tener un plan de acción para lograrlo. Y creo que la moneda realmente no es el gran problema. Siempre y cuando tengas una serie de países supervisándola cuyos intereses no van a estar completamente alineados. Y creo que BRICS es muy propicio para eso porque tienes un gran número de proveedores de recursos. Así como China, que es una enorme entidad manufacturera. Tenerlos allí significa que no vas a tener una sola entidad decidiendo cómo va esto. Y es más probable que permanezcan neutrales por más tiempo. John, ¿estás de acuerdo? ¿Es eso lo que podemos esperar? Sí, estoy de acuerdo. No creo que debamos esperar que algún país en particular, y menos China, se levante y ofrezca su moneda para ser este tipo de moneda de comercio global, aunque el papel del yuan está creciendo en el comercio de China. Pero creo que lo más probable es la solución que señaló Einar, o un tipo de sistema multimoneda. Así que, colaboración entre bancos centrales con acuerdos de intercambio y demás para coordinar flujos y manejar la compensación. Deberías hablar con Kathleen Tyson, una de las miembros de nuestro grupo, sobre esto. Ella es una verdadera experta que realmente ha pensado en esto, y de hecho ha escrito un libro al respecto. Pero creo que estoy de acuerdo con su perspectiva, de que no es ni necesario, ni siquiera deseable, reemplazarlo con una sola moneda en este momento. Además, nadie quiere ver que el dólar estadounidense simplemente colapse. Así que en algún momento, cuando los estadounidenses estén listos para hablar de ello, no lo están ahora. Debería ocurrir una solución verdaderamente global, no solo dentro del sur global, sino con los Estados Unidos y Europa. En este momento, creo que el sur global y los países BRICS están listos para avanzar hasta que estos otros actores se ajusten a este nuevo mundo. Por ejemplo, el economista Philip Pilkington acaba de proponer una especie de Bretton Woods 2, básicamente la idea de Keynes, que solo se realizó parcialmente en Bretton Woods. Ideas como esta necesitan ser planteadas. Así que se trata de los BRICS, pero a medio plazo, se trata de mucho más que eso. Se trata de qué hacer con el dólar estadounidense. Pero también, históricamente hablando, no hemos visto un momento en el que una moneda global desapareciera o colapsara de la noche a la mañana. Quiero decir, todas las grandes, incluso la libra y el franco francés, tuvieron una vida posterior y no son insignificantes. La pregunta que me planteo es, si nadie da un paso adelante y dice, quiero ser la próxima moneda global, uno de los problemas a abordar es que tendremos este problema de intentar comparar cuánto vale algo. Y si miramos las definiciones clásicas de lo que es el dinero, es una unidad de cuenta, un depósito de valor y un medio de intercambio. Tuvimos eso al principio del euro. El euro era realmente solo una unidad de cuenta, no existía como dinero físico. No podríamos imaginar algo así para los estados BRICS, como una cesta de la manera en que lo tiene el BIS, donde todas las monedas están dentro de una unidad. Y no hay que fijar precios en ese red sin realmente venderlo en la unidad. ¿Es eso imaginable? Sí, creo que lo es. Pondría algunas salvedades a eso. En primer lugar, la idea del dinero, la moneda de papel, está desapareciendo lentamente. Hay argumentos muy sólidos para que los países adopten una moneda electrónica. Se puede grabar en el punto de la transacción. Puedes crear contratos inteligentes que básicamente eliminan el 99% de los argumentos contractuales inútiles y a muchos abogados y cosas por el estilo. Soy abogado. Soy plenamente consciente de cómo esto diezmará a la industria. También contadores, muchos asesores y cosas así. Así que hay un factor de eficiencia que creo que también impulsa esto. Cuando empiezas a mirar el sistema actual, ya sabes, si estoy haciendo negocios en el extranjero, Dios mío. Esa es una barrera real para las pequeñas y medianas empresas. Porque ya sabes, tienen que conseguir un banco. Tienen que establecer una relación bancaria. Tiene que haber la configuración de estas cuentas de depósito en garantía, cartas de crédito. Es caro. Si tienes una mejor manera de hacer eso y está vinculado a esto, obviamente los ahorros serán lo que lo impulse. Ahora recuerda, todo lo que hemos hecho que ha sido aparte de la pornografía que ha estado en línea, se trata de eficiencia. Incluso la pornografía, podrías argumentar, porque es un canal de entrega, un vehículo de entrega. Pero quiero decir, ya sabes, sonríes, pero esta es la realidad. Entonces quiero decir, la capacidad de reducir los costos de transacción es muy importante. Mira a las compañías de tarjetas de crédito en los Estados Unidos. Todavía están cobrando un 2% y un 3% en transacciones normales, y luego te penalizan si no pagas tus facturas a tiempo. Compáralo con China ahora mismo, donde si usas Alipay o WeChat Pay, es tan pequeño que es insignificante. La gente obtiene un mejor valor. ¿Qué hace eso? Todo fluye hacia el resultado final. Y con eso me refiero a que el ingreso disponible, que ahora está disponible para impulsar la economía de consumo de manera mucho más eficiente que si se desperdicia con intermediarios que realmente no están agregando mucho valor. Quiero decir, ¿qué se suponía que debían hacer las compañías de tarjetas de crédito al principio? Era solo una forma de comprar cosas a lo largo del tiempo. Empiezas a mirar las tarifas que cobran, 23%, 24%. Quiero decir, en los viejos tiempos habrían dicho que eso era usura. En los viejos tiempos habrían dicho que eso era usura. Habrían sido proscritos, expulsados de la ciudad en un poste, embreados y emplumados. Pero hoy es un buen negocio. Así que ya sabes, las cosas cambiarán generalmente en el área hacia la eficiencia y el menor costo. Y eso es lo que lo impulsará. En términos de la mecánica, porque tenemos blockchain, podemos tener una integración de países que en esencia están creando un fondo común simplemente dibujando. Correcto. Así que no es dinero físico. Lo que están diciendo es que China va a aportar, ya sabes, 3 billones al fondo y luego Rusia va a poner algo y cosas así. Y ese fondo está entonces disponible como el mecanismo de intercambio de divisas. Todo se puede contabilizar. Tiene un panel de control en tiempo real que también estaría disponible para países con una moneda electrónica. Y eso haría una diferencia tremenda con eficiencias en ambos lados. John, ¿quieres reaccionar? No, me gusta mucho ese escenario. Solo quiero observar que si eso ocurriera, dadas las divisiones geopolíticas actuales, es más probable que suceda. Necesita ocurrir entre un grupo de países con ideas afines y un proyecto compartido como los BRICS. Entonces, esto sería algo ideal para que los BRICS trabajen. Esa fue una buena imagen, John, de un futuro compartido y con ideas afines. El punto intermedio. La experiencia compartida de haber sido colonizados y tener sus economías en un estado de, ya sabes, no es algo emocional. Sus economías están en este cierto estado de dependencia. sus préstamos denominados en dólares y su política depende de la de la Reserva Federal. Así que estas son cosas de las que los países querrán salir. Pascal, quiero añadir algo más a eso. Una de las suposiciones que se hacía, la ONU solía asumir que no se podía erradicar la pobreza. Simplemente no era posible, ¿verdad? Y como podemos ver, se puede hacer bastante en esa dirección en términos de pobreza extrema y cosas así, si te lo propones. Pero uno de los viejos dichos es que el ciclo de auge y caída del mercado es ineludible. Simplemente no puedes escapar de él. Bueno, creo que eso es un pensamiento muy antiguo. El hecho es que con el aumento del poder en términos de computación, si soy un agricultor en China y decido, bueno, quiero criar, ya sabes, si compro 20 lechones hoy, ¿cuál será mi precio en el mercado? Puedo realmente registrarme y basado en otras personas que se registran en una base de datos muy grande y completa, puede decirme, de acuerdo, tu precio de mercado va a ser este, tu costo va a ser aquel y esto es lo que va a ser tu ganancia. Obviamente si me registro y dice que vas a perder dinero, no voy a comprar los cerdos. Así que eso estabiliza el mercado. Y puedes tener lo mismo en muchos productos básicos. Tienes este auge y caída en pollo, huevos, carne de res, todos los productos básicos, incluso extendiéndose al trigo y la soja y cosas así, pero también en términos de acero. Igualar la producción y cosas así evitaría mucha deslocalización de capital que ocurre cuando están haciendo este auge y caída. Siempre hay un perdedor y ese perdedor sale del negocio y no es eficiente para la economía estar perdiendo a esas personas de esa manera. Se desaniman, puede que no lo intenten de nuevo. Todas las fuerzas productivas se pierden. Las personas reales se ven perjudicadas porque pierden sus empleos, pierden sus ahorros. No es necesario, no estoy diciendo que se pueda eliminar por completo, pero ciertamente habrá herramientas que se puedan usar para que sea mucho más fácil para las pequeñas, medianas e incluso grandes empresas calcular los costos futuros. Recuerda, el negocio no se trata de asumir riesgos extraordinarios, se trata de asumir riesgos limitados en las áreas de tu experiencia. y creo que hay sistemas que podrían ayudar a promover eso. El problema con eso es siempre que hemos ideado ciertos mecanismos para hacer que los momentos de crisis sean menos probables. una parte es el seguro, ¿verdad? Y el cálculo del riesgo, porque la mayoría de las cosas siguen una curva de campana al final del día. Mientras tengas muchas instancias, tienes una buena oportunidad de mitigar estos riesgos. Pero hay momentos en los que creamos solo unas pocas grandes instituciones. Y si esas fallan, si los grandes mercados crean problemas, como el mercado de la vivienda es un ejemplo de ello, entonces puede arrastrar otras cosas hacia abajo. Recuerdo, en 1997 hubo la gran crisis financiera asiática. John, ¿crees que algo como esto, como 1997, es pensable de nuevo hoy en el sudeste y este de Asia? ¿O la estructura del sistema ahora es más robusta? Bueno, fue muy traumático para el sudeste asiático. Y esa es una diferencia entre los sudeste asiáticos y, digamos, los comentaristas occidentales en su perspectiva sobre la economía global. Toda una clase, no solo de personas comunes, sino de profesionales de servicios financieros, pasó por esto y sacó lecciones. Se preparó, en consecuencia, ajustó las reglas bancarias y creó mecanismos de monitoreo y acuerdos de intercambio entre los bancos de la región para evitar que esto vuelva a suceder. Así que se han ajustado para asegurarse de que esto no vuelva a ocurrir. Esto es diferente a lo que ha sucedido en los Estados Unidos después de la crisis financiera de 2008, donde algunas de las salvaguardias, algunos de los ajustes regulatorios, en realidad, han sido revertidos, pero probablemente en Estados Unidos no se acuerdan a la guerra de los Estados Unidos. Pero en el sueste asiático, la gestión prudencial del sector fin de la región es la clave. Y lo que hemos visto en los Estados Unidos y en Europa también es más bien una consolidación, especialmente del sector bancario. Suiza solía tener dos grandes bancos y ahora solo tiene uno porque el más grande absorbió al más pequeño que estaba a punto de fallar. La cuestión es que cuando UBS falle, Suiza se hundirá en el lago de Ginebra y nunca se volverá a ver. Einar, ¿crees que el mercado financiero asiático está realmente constituido de manera más robusta que los europeos y americanos? Bueno, no diría robusto. Estaría de acuerdo con John son más cautelosos. Parecen haber aprendido algunas de las lecciones. Ahora la gente olvida y por eso, ya sabes, se repite la historia. Tienes a Donald Trump básicamente diciendo, ya sabes, deja que los caballos corran libres. Sabes, eso fue lo que hizo Clinton cuando eliminó Glass-Steagall. Esta era la barrera entre las casas de corretaje, los seguros y los bancos. Y cuando dijo, oh, no necesitamos eso, lo cambiaré por atención médica que al final no consiguió a su gusto. estaba preparando la crisis financiera en los sesuníos. Cuando olvidas las lecciones de la historia, como dicen, estás condenado a repetirlas. Veo a Asia Sudoriental como mucho más cautelosa. Pero cuando hablo de seguros, fui banquero de inversión. Conozco todos los instrumentos financieros, pero eso se concentra en el daño después. Pagarás si tienes una pérdida por huracán. Hay swaps diseñados para facilitar las cosas si por alguna razón tienes fluctuaciones de divisas o hay fluctuaciones en el precio de las materias primas de las que dependes o hay una pérdida por incendio, etcétera, etcétera. Siempre es después. Lo que estoy diciendo es que hay una serie de riesgos en el área financiera que puedes prevenir. Recuerda, hay varios tipos de empleados. Uno que no ve el problema. Uno que ve el problema y te lo cuenta. Uno que ve el problema y lo resuelve. Pero el mejor empleado es el que anticipa un problema y lo previene. Y ahí es donde creo que debemos estar. Necesitamos ser un poco más inteligentes. Conozco a demasiados profesionales que piensan que son el regalo de Dios a la Tierra porque pueden señalar un problema o saben cómo resolverlo. Y yo dije, bueno, ¿no habría sido mejor si este problema no existiera? Porque puedes ver esto venir. Y yo dije, bueno, esa no es mi trabajo. Creo que el trabajo de los gobiernos será un poco más preventivos. Sí, al igual que los gobiernos también tienen un historial muy malo en hacer eso. Quiero decir, todos somos muy buenos explicando a posteriori por qué X era obvio que iba a suceder. Ya sabes, después de que ocurrió. Todos somos expertos en eso, ¿verdad? Sí, absolutamente. Visión 2020 hacia atrás. El seguro definitivamente no es la respuesta. Quiero decir, A&G, por ejemplo, estuvo en el centro de la crisis financiera global. Es realmente el apalancamiento, cantidades extraordinarias de apalancamiento y una economía financiera. Así que esa estructura, ese modelo anglosajón, que también se está convirtiendo en un tipo de modelo europeo, de una economía extremadamente dominada por el sector financiero, tiene que cambiar. Es una oportunidad para cambiar eso a medida que los países BRICS se unen y replantean, digamos, el financiamiento del comercio entre ellos y replantean los acuerdos monetarios. Así que, quiero decir, gran parte del extraordinario efecto de espuma y burbuja alrededor del dólar es causado por este cambio. Ya sabes, su capacidad de simplemente imprimir dinero. Es una especie de esta enfermedad holandesa, ¿verdad? de poder simplemente imprimir dinero así. Y eso no es algo que otros países o los países del sur global o los países BRICS quieran replicar. Al contrario, quieren que las finanzas sigan siendo auxiliares a la economía real. Así que, ya sabes, después de 1997, por ejemplo, no hay nada como los niveles de apalancamiento en Occidente, en los bancos asiáticos, en los bancos del sudeste asiático, solía trabajar en uno, así que era trivial en comparación con eso. De hecho, argumentamos en ese momento, después de la crisis financiera global, cuando intentaban implementar Basilea II, y dijimos, mira, esto es ridículo, ya tenemos estas cosas, sus reglas adicionales solo van a estorbar, no tenemos los problemas que ustedes tienen. Así que creo que es una oportunidad para reagruparse y repensar el papel de las finanzas en la economía global. y repensar el rol de la finanza en la economía global. Pascal, realmente creo que este es un punto fuerte que ha hecho John. Quiero decir, si sumas todas las bolsas del mundo, todos los mercados de valores, el valor total en un día determinado, hay siete veces esa cantidad en instrumentos financieros. Ahora, parte de eso es legítimo, pero una gran mayoría de ellos son solo apuestas sobre resultados, fluctuaciones de tasas de interés, lo que sea. ¿Y por qué? ¿Por qué está sucediendo esto? Porque lleva mucho tiempo obtener una ganancia en la economía real. Si voy a invertir dinero en una fábrica, hay un cierto tiempo para construirla, etc. Pero si estoy apostando por un cambio en la tasa de interés en el futuro cercano, oh, hombre, si acierto, mi bono va a ser enorme, ¿verdad? Así que la gente tiene esta mentalidad muy, muy a corto plazo. Sabes, a menudo se habla de que Wall Street es de trimestre a trimestre y luego, ya sabes, de año en año. Y las cosas a cinco años, vaya, sabes, apenas están ahí. Compáralo con lugares como China, donde están pensando 30, 40, 50, 100 años por delante. Muy, muy diferente en términos de cómo están moldeando las cosas. Y creo que esa es una de las debilidades principales que está derrumbando a gran parte de Occidente. Llegará a un punto de ajuste de cuentas. Recuerda, la financiarización y estas apuestas son un juego de suma cero, no solo de suma cero. Tienes ganadores y perdedores. Pero un gran porcentaje de eso se va en términos de las tarifas que se pagan a bancos, banca de inversión, compañías de seguros, agencias de calificación, asesores, contadores, etcétera. Empieza a acumularse. Así que en algún momento espero que los gobiernos hagan lo que China y otros países están haciendo y simplemente digan, mira, apoyaremos la economía real, pero no vamos a involucrarnos en ayudar a que nuestra economicidad dependa de la financiarización. No plantea eso la cuestión de si el sistema hacia el que nos estamos moviendo, también en los BRICS y en general, podría replantearse las finanzas y especialmente la financiación de inversiones de manera significativa. Tal vez simplemente ya no queremos estas apuestas de financiación de inversiones como las de JP Morgan y Goldman Sachs. Tengo una amiga en una de estas grandes firmas y una de las cosas que dice que temen es que si Estados Unidos comienza a imitar a China y empieza a cerrar sus propios mercados y a tratarlos de manera mucho más exhaustiva, habrá un gran problema porque no tienen acceso a los mercados chinos. Los bancos de inversión no pueden operar adecuadamente en el mercado bancario chino de la misma manera que pueden en Europa o América del Norte. ¿Qué va a pasar con eso, John? Creo que perdimos a John. John? Creo que perdimos a John. Oh, lo siento. Bueno, quiero decir, sí, obviamente, JP Morgan y todos los bancos de inversión dependen de la financiarización. Quiero decir, volvamos a cuando vendían productos en contra de los intereses de sus clientes, básicamente creando coberturas para ellos mismos sobre eventos. Como dije, volviendo a predecir resultados y luego ganando una cantidad tremenda de dinero con ello. ¿Cómo lo hacen? Apalancamiento. Salen y piden prestadas enormes cantidades de dinero. Por eso hay tanto dinero en la financiarización, porque buscan movimientos pequeños que creen que son seguros o movimientos grandes si tienen el valor y luego ganan montones de dinero haciéndolo. Pero como dije, de alguna manera te alcanza después de un tiempo. Ahora, en términos de finanzas, todavía tienes que tener algún tipo de sistema. Pero si tienes moneda electrónica y bancos híbridos que son capaces de entender y tomar decisiones mucho más rápidas basadas en IA, pueden observar a una persona su historial y su puntaje de crédito social. No es perfecto, pero les permitirá tomar decisiones de crédito mucho más rápidamente. Así que en lugar de esperar meses y semanas para averiguar si lo voy a hacer o no, pueden hacer que la IA verifique instantáneamente los precios de todo. Desde la mano de obra hasta las tuercas y tornillos, cuánto costaría la máquina, el terreno, cuánto tiempo lleva hacerlo y cuál será el retorno. Y pueden estimarlo. No va a ser exacto. Ahora, por favor, no piensen que estoy describiendo una panacea porque no lo estoy haciendo. Lo que sucede, como dije, es que se crea un nuevo sistema y eso solo genera nuevos problemas. Pero estoy diciendo que las cosas se moverán en esta dirección simplemente por la eficiencia que ofrece. Menor costo. Esto es lo que la gente quiere. Si hago una transacción denominada en dólares, me va a costar X. Si uso este otro sistema, vaya, es una fracción de X. Ahora, caramba, ¿cuál voy a elegir especialmente las pequeñas y medianas empresas que no tienen otros problemas? Ahora, obviamente, habrá cierta resistencia contra esto. H&P y todos los chicos no, 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 no cambien nada. O algunos de ellos podrían adoptarlo e intentar encontrar formas de ganar dinero. tienen mucha gente inteligente allí. Pero podrías ver a los gobiernos, especialmente a los Estados Unidos. Como Donald Trump ha dicho recientemente, cualquier país que no use el dólar será castigado. No comerciaremos con ellos. Y ya sabes, no sabes si habla en serio. Nadie sabe lo que Donald Trump quiere decir, pero hay una probabilidad real de que pueda ser elegido. Y si ese es el caso, el mundo va a entrar en caos. Y la reacción defensiva refleja fragirar en torno a entidades como los BRICS en lugar de la ONU, donde los Estados Unidos pueden estar en Nueva York y en Nueva York y también en el mismo. Sí. Y ahora volvemos a la importancia de los BRICS como una especie de contrapeso estabilizador. Quiero decir, no solo para los mercados financieros y la economía, sino también como un contrapeso político sin ser un riesgo de seguridad. ¿Verdad? Este es un gran malentendido. Y creo, John, que lo ha señalado varias veces, que los BRICS no tienen un componente de seguridad, y en realidad no necesitamos temer eso. ¿O crees que habrá un cambio ahora debido a lo que estamos viendo en Asia Occidental? No creo que haya razón para temer a los BRICS en ese sentido. Quiero decir, podría ser un foro para conversaciones entre países sobre qué hacer en Asia Occidental. Podrían llegar a emitir una declaración al respecto, pero no es principalmente eso. No es una alianza estratégica o militar, y algunas personas tienen dificultades con eso. Sabes, si tienes una mentalidad de la OTAN, ves todo en términos de la OTAN, y simplemente no es eso. Desde una perspectiva de la ASEAN, está bastante claro. Puedes tener acuerdos multilaterales regionales que no sean enemigos de nadie, que permanezcan abiertos. Así que creo que los BRICS tienen algo de ese ADN, algo de esa herencia de pensamiento que realmente no es nueva en el sur global. Y como sabes, también tiene una genealogía en las ideas occidentales sobre la neutralidad y el valor de la neutralidad. Pero creo que esos valores fundamentales permanecerán en la configuración de los BRICS. Los países no tienen que adherirse explícitamente a estos principios. Esa es la única manera en que se van a unir. Es la base sobre la cual se van a unir. Última ronda de preguntas, comenzando contigo, Einar. ¿Crees que, al observar al nuevo primer ministro de Japón y algunas de las cosas interesantes que dijo sobre igualar la relación con Estados Unidos, hay una posibilidad de ganar a Japón para que coopere más en estos foros multilaterales? Recordando que en 1955, Japón también estuvo en Bandú. Estuvieron allí y luego se fueron, pero estuvieron allí al principio. ¿Crees que Japón podría volver a esto? ¿Crees que Japón podría volver a esto? Bueno, vamos a volver un poco en la historia. Bueno, está bien, retrocedamos un poco en la historia. Fue la Marina de los Estados Unidos la que obligó a Japón a abrir sus puertos a los balleneros que querían un lugar para, ya sabes, obtener agua y comida fresca. Eso llevó a la restauración Meiji y a la rápida industrialización. Luego adoptaron el lado colonial occidental de esto. Llega la Segunda Guerra Mundial y los derrotamos. Lanzamos dos bombas. No creo que vayan a olvidar Hiroshima o Nagasaki. Y luego, para echar Sal en la herida, les imponemos la constitución y los ocupamos. Todavía hay 48,000 tropas estadounidenses estableciendo y en varios lugares alrededor y luego, quien revisó la verdadera Sal en la herida fue que a Fon estaba en eso. Los esfuerzos para reconstruir Japón fueron muy exitosos. Pasaron de, ya sabes, hecho en Japón significando cosas baratas y de mala calidad a hecho en Japón significando calidad y tenían productos innovadores y cosas así. A finales de los años 70 están en ascenso. Están vendiendo coches. Son la próxima gran potencia. ¿Y qué sucede? Estados Unidos dice no. Están usando industrias subsidiadas para destruir nuestras industrias. Están tratando de apoderarse del mundo. Incluso acusaron al LDP y el gobierno de no ser democrático porque habían estado allí desde el cambio de poder. Se olvidaron de mencionar que fue el gobierno de Southampton y los Tours quien puso al LDP en el poder. Y así fue como el abuelo de Shinzo Abe fue de alguna manera milagrosamente perdonado y pasó de ser un criminal de guerra a ser un líder senior del LDP. Entonces, ya sabes, Japón tiene todas las razones para no gustarle a Estados Unidos. Para Japón, su propósito es que les encantaría que su miedo se fuera. No quieren tropas estadounidenses en su suelo. Tú de todas las personas en Kioto sabes que no les gusta tener soldados extranjeros en su tierra. Es un insulto a sus aspiraciones nacionales. Este nuevo líder está trazando un curso que fue iniciado por Shinzo Abe que es esta idea de que vamos a jugar con Estados Unidos, jugaremos la carta de China. Y esta es mi creencia personal, que están jugando la carta de China para poder, entre comillas, normalizar sus capacidades de defensa. Pero les aseguro, en el momento en que Japón tenga un arma nuclear, ese será el momento en que se le pedirá a Snilos que abandone Japón y luego trazarán su propio rumbo. Me resulta muy difícil creer, dada la historia, que Japón de alguna manera crea que es su amigo de toda la vida. De acuerdo, ni siquiera son realmente un aliado. Y dado lo que ha sucedido en otros lugares, tienen razones para dudar de si Estados Unidos realmente se comprometería en cualquier conjunto de escenarios. No es que haya, ya saben, nadie está buscando invadir Japón ni nada por el estilo. Y Corea del Norte, si enviaran bombas nucleares hacia cualquier lugar, serían aniquilados. Así que realmente, no veo eso como el problema principal. veo esto como una estrategia a largo plazo donde Japón quiere normalizar su postura después. Tienen muchos problemas económicos que deben abordar internamente en términos de su deuda, externamente en términos de su factor de competitividad. Y creo que eso los llevaría a intentar unirse a un grupo eficiente y funcional como BRICS o Airsep, etc., incorporando el TPP o el CPTPP en eso. ¿Por qué? Existen gracias al comercio. Necesitan tener esas exportaciones y necesitan tener una industria competitiva. Así que muchas cosas tienen que suceder. Lo siento, respuesta larga. Pero es un aporte interesante. Lo único que tendría en contra de esto es que para todos los pensadores de seguridad japoneses que conozco aquí, la alianza entre Estados Unidos y Japón es para ellos lo que la OTAN es para los europeos. Es como si esa fuera la mentalidad. Está tan arraigada. No lo perciben en el sentido de ocupación o ocupación continua. Lo perciben en el sentido de oh, así es como los emborrachamos. Emborráchalos mucho y pregúntales qué piensan de tener soldados estadounidenses en su territorio. Lo enteré, pero estoy interesado en John. John, puede decir el lado caponés. Esta es una pregunta realmente, realmente interesante. Tuve un intercambio muy breve en Twitter contigo sobre esto, ¿verdad? Donde ya sabes, simplemente critiqué la idea de Ishiba de una OTAN asiática y lo hice muy conscientemente como una reacción a la idea que en realidad es absurda. Francamente, no va a funcionar, ¿de acuerdo? Solo como idea por sí misma. Nadie va a unirse a esto desde el sudeste asiático, ¿de acuerdo? Tal vez Filipinas, ¿verdad? Por un tiempo. Y si cambian de presidente, ya sabes, podría haber problemas con eso. Pero para no entrar en eso, me recordaste el episodio que hiciste aquí en este canal, ¿verdad? Donde discutiste algunas de las sutilezas detrás de esto, el contexto de este plan y lo que estaban tratando de hacer. Y ahí, los comentarios de Einar son realmente pertinentes y estoy completamente de acuerdo. Sabes, esto podría ser una sesión por sí misma o toda una serie sobre una relación realmente tortuosa. Porque lo que dijo Einar es maravilloso y probablemente sea cierto. No he tenido el beneficio de emborrachar a tantos japoneses, pero es cierto que esa veta de resentimiento está ahí. Sin embargo, se expresa de maneras muy extrañas. No está a la vista. Es la primera vez que lo escucho. No lo vas a ver expresado tan claramente. Ciertamente, no lo vas a escuchar de una persona japonesa en ningún lugar cercano a la oficialidad, ¿verdad? Ningún japonés del establecimiento dirá esto. Pero es un tema realmente difícil. Esta cuestión, de como dije, esta situación embarazosa para ellos de estar de facto como ocupados. Y el punto en el que expresan resistencia a esto es el tema de la Constitución. La reforma o renovación no se trata solo de eliminar el artículo 9. Establecer su propia Constitución se considera vital para la restauración de la soberanía japonesa y su orgullo como esta antigua nación. Es el proyecto de Hishu Kempel, su propia Constitución independiente. ¿Sabes que eso está escrito en la Carta Fundacional del LDP? Siempre ha estado ahí. Y al mismo tiempo, el LDP es una criatura absoluta de la alianza de seguridad de todo el sistema de 1952. Así que ya sabes, dependen del sistema para su legitimidad. Y de hecho, a veces en términos de mantenerlos en el poder en ciertos momentos. en términos de mantenerlos en poder en ciertos momentos. Entonces, aunque ese impulso está ahí, estoy completamente de acuerdo con Pascal en esto. No van a hablar de ello. Sabes, yo estaba al margen escuchando o hablando con personas alrededor del momento en que se planteó algo como esto, el IIEB. ¿Recuerdas cuando surgió esa idea, el Banco Asiático de Inversión en Infraestructura? China se acercó a Japón, creo que con la oferta de copresidirlo. Los japoneses estaban interesados. Así que, una parte de la burocracia del Estado profundo japonés estaba interesada, otra parte no, y creo que era MITI contra MFA. Y personas muy senior, uno de los tipos que siempre escuchas representando o susurrando, uno de los susurradores de Japón, estaba muy seguro de que Japón se uniría al IEB. Naoko, mi esposa con quien has hablado, estaba muy involucrada en eso y pensó, wow, realmente deberían. Sabes, este fue un momento importante. Cuando algo como los BRICS, donde tenías un Banco Asiático de Inversión en Infraestructura, había una posibilidad real de que Japón se uniera y luego no sucedió. Así que no subestimaría la medida en que hay una especie de conflicto profundo y una incapacidad para expresar cuál es el problema real. Así que se manifiesta como esta cuestión de ser un país normal. Otra forma en que se habla de esto es queremos ser normales, ¿verdad? Pero seguramente entienden que no se pueden tener relaciones normales con Estados Unidos en términos iguales. Poner a Gran Bretaña como ejemplo es realmente risible, ¿verdad? Estados Unidos no tiene pares. Eso es doctrinal. Eso es estructural. Somos excepcionales. Eso está incorporado. No se trata de que tal o cual secretario de Estado sea una buena persona. No admite iguales. Pero para Japón este no es el caso. Y luego hay una especie de resaca imperial sobre su papel en Asia. Así que debajo de esta conversación, ya sea Ishiba o Abe, hay un conjunto completo de estos temas que no se articulan de manera clara para las personas de afuera. Y por supuesto, también hay un elemento revanchista de derecha que quiere el viejo Japón, el Japón Meiji, de vuelta porque escribieron un borrador de esta constitución que querían y era solo un borrador Meiji, la constitución Meiji con el emperador restaurado a ese papel. Así que ya sabes, estaría de acuerdo. Quiero decir, si Japón pudiera dar el paso de tener alguna presencia en los BRICS, si tuvieran el valor de hacerlo, sería muy, muy interesante. En última instancia, el problema de Japón es cómo, ya sabes, revertir su salir de Asia, entrar en Europa. Su problema es realmente cómo entrar en Asia, salir de Europa. El gran regreso. Necesitan volver a entrar en Asia. Necesitan encontrar su lugar nuevamente en ella. Y es tanto un tema cultural como emocional entre. Y esto es realmente una especie de pequeña élite japonesa porque creo que el resto seguiría como cualquier otra cosa. Muchos de ellos, creo que Einar tiene razón, bueno, si los emborrachas lo suficiente podrían decir esto, pero muchos de ellos ven esta relación con eso unidos como lo que los hace distintivos, como lo que los convierte en una de las grandes potencias al estilo del siglo XIX, como si esa idea todavía tuviera algún sentido, ¿verdad? Queremos ser como Gran Bretaña, ¿verdad? ¿Quién quiere ser como Gran Bretaña? Nadie en el sur global quiere ser como Gran Bretaña. Solo ustedes lo quieren. Así que ya sabes, Japón está un poco perdido. Su élite política está un poco perdida en ese sentido. Pero estás allí y en realidad es un lugar mucho más interesante de lo que a gente le da crédito. Y creo que esta conversación resalta parte de ese interés. Siempre tengo miedo de que Japón malinterprete o no entienda lo que está sucediendo, especialmente en los Estados Unidos y Europa, porque hay un historial de intentar imitar algo, imitándolo en la superficie, pero por debajo, haciendo algo completamente diferente. Y eso hace que sea difícil entender dónde están. Necesitan el tipo de determinación, el tipo de determinación de élite y grupo. En serio, un grupo de jóvenes capaces, capaces de proporcionar liderazgo, capaces de hacer de nuevo por ellos lo que pudieron hacer durante la restauración Meiji. porque eso fue, ya sabes, algo ejemplar, cómo lo dieron vuelta y aprovecharon el momento histórico, ¿verdad? Se dirigieron hacia este modelo occidental que tuvo efectos horribles para el resto de Asia. Pero esa es otra historia. Había otras posibilidades en ese movimiento hacia una especie de panasiatismo, por ejemplo. Era todo un conjunto de ideales. Japón era mucho más interesante intelectualmente en ese entonces de lo que es ahora, o al menos, tal vez no lo estoy viendo bien. Tal vez todos necesitan emborracharse antes de que puedan empezar a tener ideas. Pero fue tu idea emborrachar a los japoneses. ¿Tienes un pensamiento final para responder a eso? Y luego lo concluiremos. No, estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo con John. Es, ya sabes, todos tenemos nuestras diferencias. Japón es una cultura antigua. Y como sabes, las cosas en la superficie son de una manera y por debajo, sí, completamente diferentes. Sí, esta es la señal para todos nosotros. Vamos a emborracharnos y ser honestos. Les agradezco a ambos por una discusión honesta sin estar borrachos. Sabes, el vino es verdad. Muchas gracias. 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 También, John Pang, muchas gracias. 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 Gracias.